Colombia Responsable Soy Judit Sarmiento y quiero invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen en Radio Nacional todos los viernes a las 2 de la tarde en Colombia Responsable. Colombia Responsable es un espacio para reflexionar sobre cómo podemos continuar viviendo en el mundo de hoy sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. Es un programa para hablar de sostenibilidad, que es el nuevo lenguaje de la responsabilidad social empresarial. Por eso, porque no es solamente de las empresas, sino de todos, sector público, sector privado, todos los colombianos tienen una cita con nosotros los días viernes a las 2 de la tarde, con repetición los jueves a las 10 de la noche. No lo olviden, los esperamos en Colombia Responsable en Radio Nacional de Colombia. Colombia Responsable, todos los viernes de 2 a 4 de la tarde. Presenta Judit Sarmiento, Radio Nacional, colombiología al aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!